¿Qué creen? ¿Pato Levy se puso mal? ¿Puadar al hospital? ¡Ay Dios! ¡Vamos con él! Tras la muerte de su madre, doña Talina Fernández, Pato Levy ha lidiado con su duelo, pero también con un padecimiento cardíaco que este miércoles lo hizo ponerse en alerta. De viva voz, Patricio confirmó vía telefónica que se encontraba a la espera de ser hospitalizado, pues su estado de salud es delicado. ¿Pero te empezaste a sentir mal desde hace días o cómo estuvo? Oye, ¿y del dinero y eso? ¿Cómo andas? Pues ahorita hacemos la vaquita, ¿no? ¿O qué? Minutos más tarde, las cámaras de ventaneando captaron justo el momento en que Patricio salía del Instituto de Cardiología al sur de la Ciudad de México, pues finalmente no pudo ser hospitalizado debido a la falta de camas. Estoy bien, mi amor, con las mismas broncas de siempre, pero cada vez más agotado. O sea, mi mamá se me rompió el corazón, cañón. Y bueno, dicen que es normal, ¿no? Una gran pérdida. Pero estamos bien y va todo para arriba. Al público le pido que sigan metiendo en el canal, a ver los videos de mi madre. Si yo me arreglo, subiré videos míos. Ahorita ni vos tengo. Pero gracias por estar aquí, te mando a ver. Por cierto que su tía Marcela compartió cómo apoya a su sobrino. Y si es verdad que su hermana Sara ya está escribiendo el libro que narrará la vida y obra de Talina Fernández. Le están haciendo estudios y vamos a ver, pero ya todo va bien, gracias a Dios. ¿Tú tenías por ahí pendiente lo de un libro? ¿Es correcto de la señora Talina? No. ¿No? No, es mi otra hermana, Chara. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pato, deseamos de todo corazón que te recuperes pronto y seas debidamente atendido. Qué lindo ese pájaro que vuela. Es que tenemos aquí de todo tipo de fauna. Tenemos un dron interno. Un dron interno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.